Hola, qué bueno volver a estar con ustedes. En nuestra materia marketing digital, ahora vamos a abordar en la unidad 3 un tema muy importante que es el marketing en las redes sociales y en el social media. Entre los temas que vamos a ver es qué es el marketing, qué es el social media, vamos a ver temas como la diferencia con las redes sociales porque una cosa es el social media y otra cosa son las redes sociales. Qué incluye el social media y cómo funciona. También vamos a ver la importancia del social media en el marketing digital. Vamos a ver las estrategias y los objetivos que se deben tener en cuenta o se deben formular en un social media. Recordemos que el social media consiste en la combinación de las acciones y objetivos del marketing digital. El social media es esa persona que utiliza todas las redes para transmitir, comunicar, todo aquello que la compañía quiere que el mercado sepa. Entonces es un componente, las redes sociales simplemente son un componente de ese engranaje gigantesco que es el social media. Vamos a mirar claramente cómo es el social media, quién lo debe dirigir, cómo lo debe hacer y vamos a tocar temas muy importantes frente al manejo de esta herramienta. Es un tema bastante complicado, es un tema bastante profundo que lo vamos abordando en esta unidad 3. Recuerden que toda inquietud me la pueden consultar desde las herramientas que tiene la plataforma. No olviden consultarme, estoy para ustedes en cualquier momento. Muchas gracias muchachos y nos vemos en otra oportunidad.